Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Hoy me hace favor de conducir este programa, co-conducirlo con su servidora Lilia Arellano, pues alguien a quien usted ya conoce muy bien porque ha estado presente todo el tiempo en MXN Televisión, en las plataformas que tenemos, en las redes sociales que también difunden nuestra programación. George Hubert, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia, muy bien. Siempre encantado de estar con usted y estar en Juegos Cruzados, que es algo capital, las noticias que podemos dar al público y hoy en día es un día histórico, somos el 20 de noviembre, miércoles 20 de noviembre es un día histórico. De enero. De enero, de enero, que estoy diciendo. De enero, de enero, por supuesto, 2021. Bueno, que el 20 de noviembre también es un día histórico, pero bueno, hoy estamos en el 20 de noviembre. Además, mira, no me queda otra que disculparte porque cuando yo quiero hacer referencia a algún hecho sucedido en el pasado reciente o referirme a alguna nota que nos hubiésemos adelantado a dar, de repente no sé si fue la semana pasada, la antepasada, si fue antier, porque bueno, el confinamiento, si algo ha traído también es que perdamos un poco de noción de tiempo, ¿eh? Sí, somos un poco confusos y quizás a mi edad ya se un poco se llama Alzheimer, pero bueno. No, ni me digas, porque si eso pasa a tu edad, bueno, pues a la mía, ¡ay, caray! Y bueno, está también con nosotros Kevin Murko. Kevin Murko está con nosotros y Kevin Murko nos hace el gran favor de venir. Kevin Murko ya participó con nosotros en un programa sobre las criptomonedas y hoy Kevin es un economista internacional, Kevin es americano, pero habla perfectamente bien español, vive en Estonia, es un consultor economista reconocido a través del mundo y explica a través de las universidades, a través de programas de YouTube, que tiene su empresa que se llama Coinmetro, explica a la gente la economía, la futura economía, la economía de mañana y a mí me parece capital, porque el mundo está basado en esto y en esto gira el mundo. Bien, pues tenemos varias interrogantes Kevin, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Fuego Cruzado, y pues mira, iniciaría yo con este arrastre, este cambio, este giro, no solamente a la vida cotidiana de los seres humanos, igual que se alteró la vida en México, se alteró la vida en todo el mundo, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones personales, etcétera. Pero también nos marca un nuevo rumbo en el que pues llevamos las de perder todos los países que no hemos avanzado tecnológicamente como se debiera. Y eso lo notamos hoy porque el trabajo en casa se ha hecho cuesta arriba para muchas empresas, para sus trabajadores, pero porque antes no se tuvo la capacitación suficiente, vemos como el home office ha alterado, te repito, pues la vida de las empresas, bancos, todo lo que tiene que ver con operaciones diarias, pero entre ellas inclusive el comercio, plataformas como Amazon, como algunas otras, bueno, pues han estado haciendo la labor de venta, de reparto, de todas estas pues actividades que se realizaban de manera directa. Uno iba de compras, hoy te sientas a hacer compras, pues cargábamos las bolsas, hoy el repartidor las lleva a las puertas de tu casa. Entonces ha habido una transformación completa y yo no siento que sean muchos países en América los que estén debidamente preparados para enfrentar toda esta nueva época que viene relacionada, pues obviamente de manera directa con la economía, con el desarrollo de los países, etcétera. ¿Cuál es tu visión al respecto, Kevin? Bueno, yo creo que el mundo estaba dando esa gira hace mucho tiempo, solo que este de COVID y la pandemia es como un catalista que se empujó mucho más rápido ese cambio. Sin 2020 tal vez íbamos a tardar otros 5 en 10 años en ver que la mayoría del mundo ya iban a empezar a empujar en esa dirección. En las empresas que yo he manejado en los últimos 10 años, que todos son adentro de fintech o tecnología de fianzas, hemos estado así desde hace un década, en que obviamente cuando estás en este tipo de negocio de información, cuando estás en este tipo de negocio de plataformas, pues ya no puedes estar solo vinculado a un solo oficina, a un solo país, a un solo región. Lo que estamos viendo, como comentaste, es que ya no es una opción de entrar en este tipo de comercio. Ya tienes que o vas a perder. Vamos, hemos hecho, hemos visto que el dueño de Amazon aumentó su riqueza, creo que lo dobló o triplificó en solos meses, solo porque cuando tenías que comprar algo, ¿dónde ibas a ir? Pues Amazon, no pudiste ir a la tienda de la esquina ni la tienda de la otra esquina porque no querías salir de tu casa, no pudiste, no sé, muchas razones que han pasado en estos últimos meses y este último año. Entonces, yo creo que tienes razón en que hay países que no estaban ya listas para hacer el cambio tan drástico. Y yo creo que hay algo bueno y algo malo de eso. Lo bueno es que los que estaban listos se van a poder aumentar su posición en el mundo. Los que no van a estar empujados forzosamente a cambiar. Entonces, como hemos visto en la historia de que muchas veces las cosas no pasan si no hay una guerra, hay una guerra y luego hay cambios por la guerra porque hasta cierto punto la gente no se cambia. o hasta cuando la ven en su cara que algo es más útil, más fácil, más efectivo, no la cambian porque sienten bien en dónde están. Luego viene una guerra o viene un cierto cambio y tienen que cambiar. Y creo que esa pandemia es el catalista, es la cosa que ha empujado al mundo de que tienen que cambiar. No hay otra opción. Si no cambian, pues van a quedar atrás y no un poco atrás. No estamos hablando de un año, dos años, tres años atrás. Van a quedar décadas atrás del resto del mundo. Y la gente que vive en esos países, se van a encontrar la manera de salir de esos países que van a costar hasta más problemas con la economía, con hasta con solo el sentimiento de la gente que se queda en ciertos países que no están aptos para adaptar. Bueno, obviamente como mexicana, pues me ocupa el estar tratando de visualizar hacia dónde nos puede llevar ya como consecuencia toda la pandemia, como una consecuencia dentro del renglón económico. Hay actividades que se van a ver sumamente afectadas. El transporte, por ejemplo. El trabajo en casa, el hecho de que ya se descubra que no es necesario tener las grandes oficinas de los escritorios para de alguna manera hacer operar y con menores gastos tus empresas, bueno, pues uno de los renglones afectados será el transporte, indiscutiblemente. La gente no tendrá la necesidad de trasladarse a sus centros de trabajo. Y bueno, esto disminuirá esta actividad por el beneficio tal vez de evitar que la contaminación en las grandes ciudades siga aumentando. Pero bueno, es una actividad económica que se va a afectar. Tenemos otras, repetíamos, el comercio. Si tenemos, como sucede en nuestro país, una actividad delincuencial que no logran frenar y que el desempleo generado por el cierre de empresas en el último año, pues ha propiciado que se formen de nuevo pandillas, pues va a ser más cómodo también y seguro comprar lo que necesites desde tu casa, observar los catálogos de ropa, de zapatos, etcétera, con las consecuentes consecuencias. Cuando en un país como el nuestro todavía se pelea primitivamente la entrada de otras plataformas a las cuales tampoco se les regulan y se les cobra impuestos. Cuando pues ya en otros países, pues primero vino la prohibición, como es el caso de Uber, pero luego vino una regulación muy estricta. En nuestro país eso no pasa. Y yo no sé en cuántos otros países de América Latina pudieran estar en las mismas circunstancias. ¿Tú tienes información al respecto? Pues yo viví en Cancún por 20 años. Bueno, no solo en Cancún, en México en sí. Soy mexicano, de hecho. Tengo el pasaporte mexicano y es con ella con que viajo el mundo, con el pasaporte mexicano. Igual tengo el pasaporte americano, no lo presento. Por muchas razones, que políticas y otras razones. Entonces, yo siento mexicano, viví aquí mucho tiempo y he vivido en muchas partes del país, pero casi 14 años aquí en el área de Cancún. Entonces, esas cosas que comentaste sobre Uber y todo. Mira, obviamente hay razones políticas y también hay otras razones en que México no ha cambiado ciertas cosas en la manera que opera. Y estamos hablando desde el raíz hasta el cielo de diferentes cosas que se han quedado, vamos a decir, sin cambiar aquí por décadas. Y esa idea de los monopoleas en México creo que no ha llegado, porque hay muchas monopoleas aquí que la controlen para que se queden monopoleas, pero en otros no la quieren entrar. Es una, vamos a decir que yo creo que afuera, viviendo afuera de México ya por varios años, después de vivir aquí 20 años, y viviendo en Europa, pero no Europa Oeste, Europa Este, o sea, en Estonia, que es un país súper chiquito, que hace 30 años tenía muchas similaridades de México. Acaba de salir de abajo de la pulgar de rusa, tenía corrupción intensa, la gente la querían ir del país, etc. Los servicios postales, de teléfono, de transportación estaban terribles. Y el cosa que se movió la gente ahí era literalmente, obviamente no era un pandémico, pero algo sistémico en el país que toda la gente ya quería empujar a un nuevo vida. Lo que veo en México, en otros países en Latinoamérica, has comentado, y sí, existen los mismos problemas en otras partes, no nada más de Latinoamérica, pero de la continente de África, Asia, hasta incluso Europa, en algunas partes. Esas cosas sistémicas, la verdad, son difíciles, tardan tiempo, ¿no? Normalmente empieza con la educación. El problema, o la buena y el problema que tenemos es la pandémica, como te dije, es algo que salió, no voy a decir de nada, yo creo que muchas personas que saben de ese tipo de hebdelamonogía, hebdelamonogía, creo que es la, ¿no? En español, bueno, en inglés sé cómo decirlo, pero ese estudio de virus y cosas así, han sabido que alguna pandemia se iba a venir en ese, como la pandemia que estamos sufriendo ahorita, pero casi ningún país del mundo hizo algo para realmente proteger su gente ni proteger su estilo de vida. Ahora ya estamos en algún momento en que el mundo tiene que cambiar. México también tiene que cambiar. La gente también en México tiene que saber que tienen voz. Y sin la voz de la gente, México no va a cambiar. Aunque México tiene que cambiar en ciertas cosas solo porque sí, porque ya hay ese movimiento en otros países, ya hay cosas que están pasando que en México no se puede quedar atrás. Y como dices, hay ciertas industrias que sí se van a sufrir más. Pero eso siempre pasa cuando hay grandes cambios. Cuando hay grandes cambios, hasta cuando fuimos de caballos a autos, cuando fuimos a autos, aviones, pues siempre hay industrias que se van a tener, vamos a decir, la mayoría de la carga. Pero eso no es malo en sí. Obviamente, si tú estás operando uno de esos negocios, te vas a sentir que todo lo malo se cae en tus hombros. Pero ese empuje de cambiar muchas veces ayuda a que ese tipo de empresas se puedan estructurar diferente, se puedan crecer, aún crecer, y hacer mejor en el futuro. Pues sí, porque, por ejemplo, para negocios, ya no vas a necesitar hacer los grandes viajes ni recorrer el mundo. Vas a poder utilizar las plataformas, como ya lo venían haciendo algunos países con anterioridad. Esto también, bueno, pues tendrá sus afectaciones hacia las líneas aéreas, que se verán salvadas por un renglón que en el caso de Quintana Roo es fundamental, que es el turismo. Sin embargo, pues vuelvo a repetir, frente a una situación como la que vivimos diariamente en el país, ¿cuánto tiempo podrá llevarnos a condicionarnos a la modernidad en la que se va a empujar el mundo entero? Una modernidad que tristemente tal vez no vamos a estar lo suficientemente preparados. Sí nos atenemos a que gran parte de esta adaptación depende de la enseñanza, de la educación. Y cuando tenemos una carencia de un programa de enseñanza educativa en todos los niveles hasta llegar a las universidades Benito Juárez, que son los nuevos inventos del López Obradorismo, pues no hace sino ser víctima de un temor muy grande sobre el retraso que va a existir en nuestro país y sobre esta situación que nos va a afectar durante mucho tiempo, porque no solamente será la adaptación. Te repito, las generaciones que hoy están surgiendo no las vemos, no las percibimos con la enseñanza suficiente como para poder enfrentar un mundo globalizado. Esto, Lidia, justamente mencionas esto y es el gran problema. La gran problemática es justamente, ¿estamos listos o no? Claro, no estamos listos. La respuesta está sencilla. Pero muchos no están listos también. Pero Kevin mencionó que algunos países habían tomado un poco de adelante y algunos mucho más. Y nosotros siempre estamos en el mismo barco con la vela y estamos ya poniendo el motor, poniendo el motor, o estamos comprando el motor. Pero justamente los gran giros ya están dictados por el mundo. Se acaban de pasar en la cumbre de Davos, Davos 21, en el cual los grandes economistas del mundo, los que tienen el recurso mundial, esas grandes empresas que conocemos, pues dictaron las leyes futuras. Entonces, ya es un hecho. Donde vamos está escrito. A dónde vamos nos enseña a dónde vamos. Uno, a dónde vamos. Es decir, primero, a un pasaporte, vamos a decir, que llaman sanitario o pasaporte verde, que es el conteo de los humanos en la tierra. Como los perritos. Exactamente. Saber dónde estamos, qué hacemos, es lo que se hace ya en China, que son los créditos sociales. Los créditos sociales es una base de monitorear cualquier ser humano en la tierra. Entonces, puede ser un atento a tu vida privada, por supuesto. Vas a estar reconocido por cámaras, etcétera, etcétera. Eso es un primer paso. El segundo paso es la muerte de las pequeñas economías. Hablabas de negocios, pues los pequeños negocios, adiós, bye bye. Se van por grandes marcas, grandes consorcios. Eso es la segunda parte. Pero esa una y dos viene con la parte primordial, que es el adelante de la tecnología. Es decir, todo, la enseñanza, pero tener la tecnología para poder tener las herramientas que van a utilizar. Muy bien, muy bien. Me parece muy clara tu exposición, George. Pero me quieres decir en dónde quedan los seres humanos. No, no, no. ¿En dónde quedan? Bueno, al hablar de un pasaporte mundial, bueno, pues adiós naciones, adiós fronteras, adiós todo esto, lo que me parece un tanto difícil. Si lo ves desde el otro punto, pues se divide entonces el mundo entre empresarios y trabajadores. No hay en el centro nada. Nada de pequeños negocios, como tú dices, bye bye. Bueno, pues entonces solamente grandes consorcios y empleados. Entonces, me parece que no toman en consideración el elemento humano, su capacidad de producción, de iniciativa, de libre albedrío, que nos fue concedido desde hace muchísimos siglos. Y bueno, me parece que esto pues pueden ser dictados de Davos o de quien sea. Falta que la humanidad en su conjunto los cumpla. Me parece que lo más fácil de aterrizar en efecto son pues la situación de orden tecnológico, la ocupación de los gobiernos para poder de alguna manera equilibrar pues su economía en el transcurso de los cambios. Y volvemos a renglones que tendrían que estar preocupando al gobierno actual tanto como la pandemia. El hecho de ir preparando a la gente con una enseñanza adecuada para enfrentar la globalización. Kevin. Sí, nada más para comentar lo que estaba diciendo George, que ha tenido discursos muy largos de ese mismo... Ponte el libro 1984 de George Orwell. Si no has leído, lélo. Vas a ver muchas comparaciones entre el vida que estamos viviendo ahorita. Es el libro que fue escrito hace muchísimos años. Y es ciencia ficción. Ya no tanto. Pero lo que quería decir es si ves... Cuando hablas de la capital humano, la poder de crear, de usar los humanos para crear grandes imperios, ciudades, etc. Sí tiene una larga historia que ese sí existía. Pero si ves las nuevas civilizaciones que están ya tomando el poder en Asia, ya no es realmente... Sí tiene mucha gente, obviamente. La población ahí está grande. Pero si ves cómo crearon sus riquezas en los últimos 20 años, es muy diferente lo que hemos hecho en la historia en el mundo oeste. Muy diferente. Ellos no fueron por la industria, la revolución industria. Se fueron por la revolución tecnológica y de data. Eso es ya la riqueza de que está ya creando el nuevo mundo. Y la pandemia está nada más poniendo fuego bajo eso. Y creo que para competir con lugares como India, como China, el mundo no tiene otra opción de realmente ser... Bueno, básicamente lo que George estaba explicando. La nueva economía no va a ver de cuánto cemento puedes cargar. Va a ver de cómo puedes rastrear el cemento en forma efectiva en todo el mundo. Eso es la nueva economía y no es tan nueva. Pero ese empuje ya está quitando 10, 20 años de la calendario para poder que llegamos a ese futuro. Pues ya estamos adentro de ese futuro por la pandemia. Bueno, George, y mira, esto que hablabas con tanto énfasis sobre el pasaporte mundial, ¿ya te diste cuenta que es cuesta arriba sacar en México un pasaporte de salud como se está pidiendo en el extranjero para que des cuenta de que al abandonar el lugar que fuiste a visitar sales libre de coronavirus? ¿Tú crees que cuando no podemos enfrentar esas minucias, cuando vivimos en un polo de desarrollo turístico que se promueve mundialmente y se carece de un rastro TIF, por Dios, para matar animales y poder tener la certificación de que la carne sana, podemos de repente abrir los ojos y decir, ¡ay, el país va a cambiar! ¿Por qué no nos vamos al corte mientras pensamos en ello y ahorita volvemos? las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico área de urgencias radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia ¡Suscríbete al canal! Pregunta al aire La ibas a contestar George Pues sí Mira El mundo actualmente nos impone conductas reglas ¿Nuestro deber es de seguirlas? Esto es una pregunta Seguramente que sí o seguramente que no ¿Tenemos que resistir a todo lo que nos van imponer? Puede ser ¿Tiene ventaja vivir bajo esas dictaduras sociales? Yo no lo creo personalmente Creo en el ser humano Aunque esas decisiones que nos dirigen las grandes empresas que nos dirigen los que tienen la financia y el poder nos dictan una conducta universal yo me opongo a esta conducta universal y no soy un ciudadano del mundo soy un mexicano creo en mi identidad creo en mi nación en un cierto sentimiento de patriotismo o de nacionalismo pero hay que tener cuidado con esta palabra y no quiero perder o mezclar mi identidad con otros esto es el gran giro que estamos dando hoy en día vemos que el presidente Joe Biden ya tomó su asiento ahora mismo en la Casa Blanca ser el presidente número 46 Trump se fue con su avión jurando que quizás regresará y que verá pronto al pueblo americano todo esto puede ser una gran farsa unos gran títeres no importa Trump o Joe Biden lo que importa son las decisiones que van a tomar y cómo va a girar el mundo con ellos pero las grandes las grandes vías ya están diseñadas y aquí tenemos que tener un cierto cuidado o una cierta conciencia de no decir amén y no decir sí señor y bajar la cabeza y caminar como boregos en eso me opongo totalmente pero bueno ahora la la pregunta giraba en torno a la situación que se vive por ejemplo en estas ciudades que son conocidas mundialmente como es el caso de Cancún y que te mencionaba que se habla de un pasaporte mundial cuando aquí no podemos sacar un pasaporte de sanidad cuando en los aeropuertos se ha permitido una entrada libre una salida libre y nos enteramos de las consecuencias porque Canadá por ejemplo reportó 60 pasajeros de un vuelo procedente de Cancún que regresaron infectados y entonces siempre estamos tomando decisiones cuando el niño se ahogó y no 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 se busca pues un letrero de prevención de que este pozo está profundo y no te vayas a caer ¿verdad? aquí pese a que a través de MXN en diferentes foros hemos estado haciendo señalamientos de la necesidad de proteger los aeropuertos porque pues por ahí nos llegó por ahí nos entró el coronavirus y el hecho de que la Ciudad de México y que Cancún estén dentro de los primeros lugares de infectados y de fallecimientos bueno pues tuvo su origen en el descuido de los aeropuertos que sigue existiendo hoy se marcó ya una estrategia en el aeropuerto pero para la presentación la salida de los pasajeros en donde demuestren que antes de irse ya se practicaron una prueba que los hoteleros están dispuestos a hacer a la llegada y a la salida de sus de sus huéspedes pero pero nada de protección por parte de las autoridades del aeropuerto del concesionario del aeropuerto de las exigencias del gobierno estatal porque se acondicionen estas terminales aéreas de tal suerte que exista la protección en la entrada y la salida en fin estamos a la cola al final de todas estas disposiciones que se han tomado en el mundo entero y ahora vemos el fracaso de las vacunas el hecho de estar pues en manos de los chinos de los rusos de los norteamericanos de de tres países que no solamente se están peleando el el ejercer el liderazgo mundial sino de hacer el gran negocio con las vacunas que son negocio sí finalmente ¿no? aunque y bueno este en este en este refuego pues yo veo pues un templete mañanero lleno de de chismes de de provocaciones de pleitos pero nada que nos abone a un futuro con mayor certidumbre y mucho menos en el renglón económico en donde la secretaria de economía que es una experta en letras presenta su gran proyecto en el que lo único factible es la entrega de 60 mil créditos de 25 mil pesos entonces este hoy a ver cuál es la la visión hacia lo que sucede en el mundo hacia pues hacia lo que estamos viendo creo que todo todo el entorno mundial todo el mundo incluso México incluso Estados Unidos incluso todos los países están tirando dardos al aire nadie sabe cómo enfrentar todos están tomando sus métodos que piensen que va a funcionar hasta ahorita nada ha funcionado realmente porque si Cancún vive de turismo sí cuando yo llegué aquí no tenía que hacer ninguna prueba aunque pasé por otro país en Europa donde sí tenía que tener la prueba antes de subir al avión regresando tuve que tomarme una prueba para regresar también a Europa pero me salí a dos o tres restaurantes aquí en la noche no voy a mencionar cuáles que estaban rellenos de gente sin máscara con nada de distancia entre una mesa y otro por eso te digo estamos en la cola hay esta pelea pero para mí como economista yo veo los malos que pasan con la distancia con la cerrada de restaurantes es medio absurdo en que te puedes ir a un súper y ponerte en filas con todo el resto del pueblo pero no puedes ir a sentarte a un restaurante medio absurdo que puedes quitar la máscara en un restaurante pero no en el entonces hay tanta información que está fluyendo y hay tanta gente tomando decisión que no tienen ni un poco de conocimiento de donde están tomando la decisión y eso no es en México es en todo el mundo entonces nadie sabe qué hacer y como todos usan las estadísticas a su favor entonces dicen hay más infecciones eso significa que tenemos que hacer eso otro dice hay menos muertes significa que tenemos que hacer eso otro toma entonces hay tanto confusión yo creo que Cancún no puede vivir México no puede vivir el mundo no puede vivir sin turismo sin empresas que funcionan a la misma vez obviamente ese va a exponer a ciertos grupos de gente a más probabilidad que pueden infectar y hasta morir del virus pero dónde está la línea dónde pones la línea donde dejas que la economía opera pero igual proteges a las personas con quien tienen que salir en el transporte con quien tiene que y esa pregunta no es fácil de resolver yo creo que ningún país lo ha resolvado yo veo hasta en Europa Estados Unidos acabo de estar en Estados Unidos también hace dos semanas me fui a Disney con mi hija abierto miles de personas con máscaras pero paran a tomar agua y quitan la máscara es medio ridículo honestamente yo creo que todavía no sabemos qué está pasando no sabemos qué va a pasar en el futuro y todo cada país cada negocio cada gobierno está tomando cualquier precaución que en su cabeza va a funcionar el problema es que no hay comunicación entre todos los diferentes gobiernos para realmente tomar los datos tomar las cifras hacer el trabajo para encontrar realmente qué funciona y qué no sí y vemos que los primeros movimientos que se impulsa vienen siempre del sector privado aquí en Cancún tenemos los hoteleros algunos hoteleros que se juntaron y que hacen las pruebas y que dan las pruebas gratis a los turistas que están por llegar o que se van y que van a necesitar ahora antes de abordar el avión demostrar si hicieron la prueba también tenemos que tener conciencia que si tú mexicano quieres viajar pues es muy difícil y si lo haces tienes que tomar esta prueba y esta prueba tiene un precio se puede y este precio es carísimo entonces yo veo aquí también una cosa que me duele mucho y yo lo llamo buitre un buitre aprovecha del cadáver y aquí aprovechan mucho de esta situación para hacer dinero porque este este test que se llama el PCR y el otro lado de la prueba yo tomé una prueba para irme mañana en un avión no tenía corona cuando tomé la prueba corona puede estar dentro del sistema por 14 días igual puedes ser asintomático entre esos 14 días yo me voy a subir a un avión tal vez no infecto a los del avión pero como tengo la prueba negativa tengo más confianza de salir cuando llego a mi casa salgo y en 12 días ahí está si contracté entonces aunque cualquier cosa que hacen ahorita cualquiera es medio inútil con un virus que está en el aire que puede ser aerosol puedes poner la máscara todo el equipamiento como si vas a ir como astronauta a Marte y en todos modos el riesgo de que vas a contractar en algún momento ese virus la verdad no se baja no se baja tanto no se elimina al 100% pero ahora hay una hay una situación aquí paralela vamos a suponer que pues sale mi vuelo mañana hoy en el hotel me hacen la prueba y sale positivo no me puedo ir pero y si ya tampoco tengo dinero para pagar otra estadía y si tampoco tengo dinero para recibir la atención médica durante tantos días me van a sacar del hotel estas áreas que dicen que van a destinar para quienes pudieran dar positivo y que permanezcan aislados del resto de los de los huéspedes en el caso de que ya vayas de salida van a ser gratuitas yo no creo y que va a pasar entonces y si va el señor la señora y los dos chamacos y resulta que los chamacos salen sin el virus pero el señor y la señora sí los van a mandar en el avión solos o sea hay una serie de incongruencias cuando las medidas se toman por ocurrencia cuando no se sabe qué hacer cuando antes no se ha pactado inclusive con el gobierno para decirle bueno muy bien si quienes ya se van pues me resulta que están infectados pues infectaron aquí entonces puedo obtener un subsidio gubernamental para darles el hospedaje mientras pasa este tiempo va a haber una instalación médica especial en la zona hotelera para atenderlos qué vamos a hacer o sea no puede irse ocurrencia tras ocurrencia y nada más porque bueno pues si les regalamos la prueba ándeles para que vengan y vean que no les va a costar ni la entrada ni la salida no así no es yo creo que hay que ver más adelante medir las consecuencias de lo que estás haciendo y en un momento bueno pues tienes que involucrar al gobierno el gobierno también está preocupado porque se reactive la economía ¿no? esto que acabas de decir de los restaurantes pues es el reclamo de los restauranteros en la Ciudad de México a nosotros nos exigen que cerremos nos estamos muriendo de hambre y los camiones van repletos ¿no? entonces y el metro y para donde voltees entonces las ocurrencias pues pues ya tenemos suficientes con las del templete caray entonces hay que hay que ver que los hoteleros sí muy bien en esta disposición que también debiera convertirse en una exigencia para los concesionarios del aeropuerto y y y trabajar en conjunto lo cual fíjense no se logra en un punto en un punto sí eso esto lo llamo yo lo voy a resumir en dos palabras no tenemos política de prevención no la tenemos y nadie se pone las pilas y que sea el estado de Quintana Roo que es un colmo porque solo vive del turismo para aplicar una política referente a justamente la recepción de de esta mana que nos hace vivir en Quintana Roo eso es es algo tremendamente feo que México se adapta con mucha son enormemente lentos y que se adapta en función de lo que se pasa en otros lugares pero con con meses de atraso y no hay una política de anticipación y eso es desgraciadamente es tremendo lo que me preocupa ni de anticipación ni de información George porque sabemos cuántos infectados hay en el estado cuántos han muerto del estado pero no sabemos cuántos infectados turistas ha habido no y además son ciertas estas cifras que nos dan es una otra duda es muy difícil formar una algo matemático cuando no tienes todos los números la fórmula no imposible de tener la fórmula cuando es imposible tener los números correctos para empezar a hacer la matemática y esa es la no espérame tantito yo creo que hay gobiernos a los cuales no se les dan las matemáticas y a funcionarios menos y bueno a mí ni se diga pero ¿hay certificados de defunción? pues simplemente súmale a las hojitas hombre y haz que no manipules las pues las determinaciones que deben ponerse ahí las causas de muerte que deben ponerse en cada certificado como se hizo al principio con aquel brote de neumonías atípicas que no eran sino muertes por COVID y que no se atrevían a denunciar por eso también en en el extranjero se habla con una gran duda del número de infectados y de muertos que existe en México ¿no? pero pero hay un certificado de defunción pues si hay un hay actas de nacimiento que le permiten a los institutos dedicados a este conteo pues saber cuántos pobladores hay cuántos nacimientos etcétera bueno pues oye si ya no podemos ni con eso ahora ¿por qué no cuentan los muertos de manera correcta? pues porque manipulan las causas de muerte porque pues bueno pues si la mayoría de los certificados dice que que te fuiste de este mundo por un paro cardiorrespiratorio pues sí ahora ¿qué te llevó a este paro? eso no lo no lo estipulan en todos los certificados de defunción ¿verdad? pero oye pues en Cozumel en una semana hubo tres muertos de neumonía típica hazme el favor en una isla que jamás había registrado siquiera esta enfermedad entonces ha habido un manipuleo perverso de cifras pero que sea imposible contar cuántos muertos eso no es verdad claro que es posible no 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 es tanto de poder calcular es tanto que tienes el cálculo eso es el eso es el punto puedes dar el problema es que no es nada más a México que están manipulando o realmente no muervan de COVID pero tenían COVID COVID era un empuje que se murieran antes que debían pero no se físicamente iban a morir si no tenían el otro causa entonces ya hay hay un mezcla de información y como como mencionó tú y mencionó George también sobre el hecho de que la política mundial es reactivo no proactivo o sea como dice dejan que la niña niño se ahoga antes que hacen algo y eso es literalmente la definición de política moderno es reactivo algo pasa luego se reacciona no hacen nada aunque saben que algo va a pasar se quedan atrás hasta que pasa y luego salen a hacer la reacción pues justamente que viene en función de del futuro no somos magos y no vamos a adivinar y no sé de qué estará hecho mañana pero viendo un poco la historia y como las cosas giró puedes imaginar un poco más pero como el mundo cambió totalmente y el giro está hacia otra otra manera de vivir me gustaría conocer tu opinión sobre lo que justamente el mundo nos nos tendrá en el futuro hablando de la economía muchas preocupaciones uno de las primeras porque Joe Biden va a aumentar los impuestos de muchos americanos es el dólar se va hay una desvaluación del dólar se va a ir el billete verde abajo sabes un poco al respecto cuál es la reacción de México frente a esta devaluación vamos a poder ser competitivos eso me preocupa mucho porque de esta fuerza depende nuestro futuro bueno esa pregunta sale mucho de hecho puede ser que esa pregunta sale mucho cada 10-20 años hay ciclos financieros ciclos de economía que cada 10-20 años hay cierto tipo de catástrofe normalmente regional no mundial que causa que hay preguntas sobre si el dólar va a retomar o tener su poder en el futuro si se va a caer etcétera digo que hay muchas razones que no tengo tiempo de explicar ahorita pero hay muchas razones en por qué el dólar tiene el lugar en el mundo que tiene uno de esos es que todas las operaciones financieras en cualquier mercado financiero en el mundo normalmente a final del día cuando se ponen en el volumen global este número está en dólares si compras aceite petróleo oro etcétera está basado en dólares si estás haciendo transacciones en China con tarjetas de crédito pero el dinero entra al mercado de los cambios de divisas entra en volumen en dólares entonces el dólar es fuerte pero en la historia todos los imperios de fianza los imperios tenemos nuestros imperios como de terreno igual tenemos imperios de moneda duran más o menos 100 años el dólar ya tiene como 80 y tantos años como el de visa reserva del mundo ya viene COVID es algo que nunca hemos visto en la historia moderna de como una pandemia o una crisis se puede pegar todo el mundo a la misma vez diciendo eso han imprimido más dinero en este año en Estados Unidos que han imprimido casi en la historia de la economía de Estados Unidos pero eso no significa exactamente devolución hiper como hiper devolución que hablan en las medios grandes ¿por qué? porque la estructura del dólar no es como la estructura del peso ni del peso colombiano ni del dólar de Zimbabue la estructura del dólar es expansivo pero hemos visto crisis en Estados Unidos en las 80 y las 90 que causaran una inflación de 12 14% yo no creo que yo no veo un futuro donde no hay inflación superior a lo que tenemos ahorita en el dólar es imposible que no están imprimiendo tanto dinero y ese dinero está fluyendo en los mercados capitales está inflando los mercados capitales de forma irracional y algún cierto tiempo no van a poder dejar van a tener que dejar las máquinas de crear más dinero y cuando hacen eso vas a ver una burbuja que se va a explotar qué tan qué tan grande va a ser la explosión mira yo creo que el dólar todavía tiene piernas por muchas razones aunque va a haber años probablemente durante la presidencia que vamos a ver ahorita de Biden porque él va a seguir imprimiendo dinero es democrata va a seguir imprimiendo se va a tratar a mandar este dinero a muchos diferentes recursos que realmente tal vez no deben de tener esos recursos en ese momento va a causar inflación esa inflación cómo afecta a México o sea al final de cuentas México tiene la más grande socio de México en forma de pasar materiales y todo por la frontera es Estados Unidos lo que pasa en Estados Unidos refleja en México en forma de la moneda y por el turismo y por otras razones también entonces yo creo que México el peso es fuerte desde el 95 desde la devolución la verdad el peso tiene fuerza tiene más fuerza que la mayoría de los mexicanos saben que tiene en el mercado global el peso no es tan conocido como el dólar obviamente pero en el en México si tiene fuerza se va a recuperar fuerza del dólar probablemente si el dólar empieza a tener inflación de entre 10 a 14% en México puede nivelar una inflación debajo de 10 8 9 más o menos que es un poco inflado de lo normal que es 6 a 7% pueden ganar tierreno contra el dólar en los siguientes 4 años la problema es que México también va a encontrar problemas con la pandemia problemas con empresas pequeñas que es la mayoría de los de los trabajos en México están en las empresas pequeñas cuando esas empiecen a cerrar igual México va a tener que hacer algo que van a hacer quien sabe hablando del futuro la vez pasada que estaba en ese programa hace más o menos dos años hablamos de las criptomonedas en ese tiempo obviamente en México en el mundo había mucho ojo sobre este nuevo dinero vamos a decir y hay más ojos ya podemos ver que Bitcoin y esos tipos de monedas se han subido de precio muchísimo hablamos de esas monedas como deflacionario no tienen inflación porque no pueden seguir imprimiendo más dinero hay una cierta cantidad que va a existir y punto y los gobiernos que antes estaban en contra de ese tipo de moneda ese tipo de divisa ya no tanto ya están viendo las formas de crear sus propios dineros digitales para poder compartir o poder estar al otro lado de esas monedas como Bitcoin a final de cosas en el futuro yo veo un futuro donde tenemos una opción puedes tener tu dinero en una moneda del gobierno centralizado que tiene inflación es inflamatorio esa moneda y tener tu dinero en otra moneda que es digital igual los dos van a ser digitales y en ese tiempo esa moneda puede ser deflacionario hay razones de tener el sistema que tenemos ahorita imagínate si había un crisis que tenemos hoy en día en las 70's cuando todavía el dólar por ejemplo estaba pegado con el oro los Estados Unidos tenían cierta cantidad de oro nada más no podían imprimir dinero más que el oro que tenían a menos que iban a tomar débito de otro país si no podían tomar el débito fácil no pueden imprimir no pueden dar no pueden inflar los mercados y la economía iba a ser muy diferente de lo que veo ahorita pero no solamente los Estados Unidos México también tenía y casi todo el mundo tenía su moneda pues respaldada en oro exacto y ese cambio muchos hablan que era feo o malo no tanto porque un tipo de crisis que tenemos ahorita iba a ser imposible manejar de la forma que han manejado aunque es bueno y malo puedes justificar si es sí o no por eso se pasó al renglón de productividad en cada país exacto exacto entonces yo digo que en el futuro obviamente tener un portafolio diversificado es importante tener tu dinero mucha gente en México tenía dinero en dólares por las últimas décadas porque el dólar siempre tenía más fuerza que el peso más cuando pasó la devolución en 95 hoy en día ese también está en cuestión entonces es buscar otro lugar donde puedes sea el oro sea la plata sea cosas como el bitcoin que puede tal vez aumentar pero al mínimo agarrar su valor durante los siguientes 5, 6, 7, 10 años o puedes voltear los ojos hacia Europa y entonces afianzar tu dinero en libras esterlinas que es una moneda que no tiene grandes variaciones cierto pero ellos tienen muchísimo problema ahorita con posible inflación y parte con el Brexit con ya que ya están todavía peleando por ciertas entradas y salidas yo tuve que cambiar licenciaturas o licencias perdón en Europa porque no pude ya operar en Inglaterra y viceversa mucho del flujo de dinero ya no está fluyendo a Inglaterra está fluyendo a Netherlands y a Francia y otros lugares donde ya esos grandes bancos ya tienen otras licencias para operar entonces yo creo que el futuro también de Inglaterra está en cuestión en base de su historia si estaba medio no tenía tanta volatilidad aunque si tenía volatilidad yo recuerdo cuando el libro esterlin estaba 2 a 1 por el dólar estaba pocos años 15 años atrás y hasta 1.35 1.40 estamos hablando de un pérdida de 30 a 40% ese si es feo si tenías todos tus recursos en esa moneda también entonces hay esas nuevas como monedas o devisas digitales son interesantes en el punto de que no son inflacionarios no se pueden inflar cuando hay crisis si pero mira en esto del bitcoin y de las monedas digitales y tal y tal pues en alguna ocasión hubo una declaración de Carlos Slim y no volvió a abrir la boca para nada y bueno al mismo tiempo se conoce de grandes fraudes cuando esto apenas arrancaba llevados a cabo pues en México en donde hay muchas ventanas para esto yo si bueno pues me parece que parte de esto de lo que estamos hablando de los cambios en el mundo pueden entrar las monedas digitales pero me gustaría que fuera tema de otro programa y cerráramos si ustedes me lo permiten con su opinión con respecto al presente y al futuro próximo en materia económica por favor pues con mucho gusto Lilia pero el presente estamos haciendo historia hoy y el mundo está un poco atento a todo lo que pasa los giros que se deben de dar o que fueron dictados y hablé de esas reuniones de Davos Suiza este forro nos dicta unas reglas que deben de operarse esto es en materia de política en materia económica no hay que olvidar que si el hombre no evoluciona y si seguimos con las mismas problemáticas del ser humano lo que evoluciona es la tecnología y en función de eso no podemos nada pasamos del caballo al coche y vice versa entonces la tecnología de hoy es capital como herramienta y la economía se basa en la nueva tecnología hacemos parte de una gran cosa que se llama el blockchain el blockchain es Uber por ejemplo son plataformas que dirigen que mandan que captan toda la información y que hacen un trabajo de transparencia en eso no es muy negativo entonces hay que tener cuidado en decir si el futuro no pinta bonito por X razones la tecnología sigue presente y va a evolucionar y nosotros vamos a tener que adaptarnos a esta tecnología que nos va a mandar en muchos en el futuro Kevin muy bien si bueno yo creo que estamos ya a un punto de un cambio muy drástico en forma económica tenemos durante los últimos 100 años todo el mundo casi todo el mundo ha dirigido por las mismas reglas esas reglas funcionaron por 100 años ya no funcionan tanto como funcionaron antes estamos a un punto de un drástico cambio en cómo la gente define el dinero el banco todas esas palabras que nosotros sabemos o usamos en nuestra vida normal hablando de las fianzas o sea tú y yo sabemos que es un banco hoy en día yo creo que en 20 años la definición de un banco va a cambiar drásticamente igual dinero igual inflación todos esos términos que han han ayudado a que el mundo sea crecido hasta el punto donde está ahorita se van a cambiar no específicamente por cosas como bitcoin y blockchain pero simplemente porque crisis que han pasado igual como la pandemia están dando que los sistemas que tenemos están rotos no sirven y realmente no sirven para la gente o sea tal vez sirven por algunas personas arriba del pirámide pero al final no sirven por el resto del mundo algo que es más democratizado es lo que el mundo necesita para ir al siguiente resurrección o la siguiente movimiento global tenemos la revolución industria que nos llegó a ese punto ya tenemos revolución tecnología y de ahí va el data y esos son donde realmente va a crecer el mundo desde hoy en día al siguiente siglo y creo que ya estamos este COVID tal vez nos destapó los ojos yo creo que hay mucha gente en donde que yo hago yo voy a universidades platico sobre ese tipo de temas y hay muchos jóvenes y muchos no tan jóvenes que ya están destapando los ojos sabiendo cómo funciona el sistema financiero cómo es que realmente se queda que el dinero se fluja de abajo arriba todos los mercados capitales etcétera y eso necesita cambiar y estamos ya al punto en que ya ese cambio se hace realidad George, Kevin les agradezco mucho su presencia allá en las instalaciones de MXN y bueno todo esto que hemos hablado con relación al presente al futuro inmediato y al de más largo plazo pues con sus referentes económicos sociales y humanos muchísimas muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si me lo permite pues nos vemos la próxima semana muchas gracias Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas